buenos días mis amigos bienvenidos a milagro blog que tal están espero que se encuentren bien y lluvias de bendiciones para todos estoy preparando que un cappuccino para empezar el día hoy tenemos muchas cositas de hacer he tenido que levantar ahí mis amigos y correr a prisa porque están trabajando con las bajantes del edificio y pusieron un comunicado ayer de que iban a cortar el suministro del agua a partir de las 10 de la mañana y lo que me lavaba el pelo he puesto el baño a medio hacer donde tenía que echar agua no he dejado haya medio hacer para luego terminarlo porque no se puede echar nada de agua por ahora porque están trabajando y he guardado agua dentro de estos cacharros esta garrafa llena y estas cacerolas están llenas de agua para poderme suministrar y hacer la comida así que me voy a tomar este cafecito y vamos a recordar no que luego vamos a bajar a la tienda a la tienda árabe para para comprar carne hoy estoy pensando hacer de comida como algo así tipo una sopa porque en la zona donde vivo los los víveres de latinos y eso no encuentro puede encontrar el plátano macho un poquito de yuca pero los demás víveres para hacer sancocho como lo hacemos los dominicanos que es con los víveres y la carne adentro que eso es lo que es el sancocho pues en esta zona yo no lo consigo y no voy para el centro entonces me tomaré este capuchino y luego vamos a bajarnos a comprar la carne empecemos con los mandados vamos a ir a una tiendita árabe que venden alimentación y vamos a comprar la carne venden carne de jalar y eso estoy buscando de estos plátanos macho uno que esté bien verde porque aparentemente se ven así verde y cuando uno lo está pelando ya están medio maduro medio blando por fuera se ven así miren qué pinta tiene la carne es lo que le comento de las tiendas árabes de la carne se puede comer a confianza es una carne que está muy bien cuidada miren qué bonita y vamos a llevar carne de ternera para para hacer las sopas bull Aerek a Está todo limpito Aquí no hay nada de polvo, no le estoy dando tiempo A que el polvo me visite Esta tele que ven aquí Esta tele la vamos a llevar el domingo al mercadillo La tenía mi hija en esa habitación y ahora ya no la quiere Y la vamos a llevar a vender al mercadillo Y ahora la tengo de adorno aquí En la habitación, en el salón Ahí hasta el domingo o el sábado cuando vayamos a montar el puesto Pues no irá al mercadillo Con unas teles que tengo aquí en el salón Ve bastante Si casi ni ven las teles del salón Ya va a pasar un poquito el aspirador Vamos allá que estamos aquí El aspirador está buenísimo Me encanta Tiene una potencia de fácil Este mirador me recomprende lo que ve mi camino Está buenísimo Bueno, bueno Me encanta Este mirador está buenísimo Chau! 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 ¡Ah! ¡Ah! Y como les comentaba que teníamos el baño a medio hacer solo faltaba pasar la fregona porque aproveché que mientras me duchaba antes de que contara el suministro del agua, pues lavaba el baño me faltaba pasar la fregona mis amigos ¡Listo! Por aquí está ¡Ready! Voy a mostrarles lo que he comprado de la tienda árabe Miren que bonita está la carne está muy bonita Vamos a cortarla He comprado que en Santo Domingo nosotros a esto le llamamos auyama calabaza nosotros le llamamos auyama un plátano macho y he comprado este poco de yuca porque no me fío porque suele salir la yuca que sale dura que no se ablanda entonces a ver si hay suerte he comprado una cabeza de ajo y he comprado apio así que voy a ponerla a cortar la carne y esto es harina de trigo que voy a hacer así como unos domplines para ponerle a la sopa he comprado harina de trigo ya luego le mostraré lo que es los domplines vamos a cortar la carne tengo que toda el agua que vaya consumiendo así que sea para tirar la dejaré aquí porque no se puede tirar nada de agua así que la iremos echando aquí luego la tiraremos en el váter cuando ya se pueda que terminen de hacer los trabajos que están haciendo voy a ponerle patatas o papas papas no compré porque tengo tengo papas en casa pásame el vinagre ahí no ahí mirenlo y cosa miren alguien me comentó ahí que es una exageración echarle tanto vinagre para lavar la carne si ya está lavada son costumbres dominicanas estamos acostumbrados a eso a lavar la carne con con el vinagre porque es muy desagradable que la carne cuando tú la vayas a masticar huela mal no es costumbre nuestra y eso porque aquí no se usa la naranja mala que le llaman aquí en España mi país le llamamos naranja agria que con eso es que lavamos la carne o limón así que la naranja mala que no se utiliza aquí que le llaman naranja mala es la naranja agria que está buenísima para lavar la carne voy a a ponerle un poco de condimento voy a ponerle ajito en polvo aparte de que le voy a echar la cabeza de ajo y así a la carne orégano y vamos a sazonar esta carne que vamos a ponerla a sofreír para hacer la sopa tengo la carne sazonada como le comentaba con ajo con orégano pimienta una cabeza de ajo que la voy a dejar así entera y así la saco y las ramas de apio esta vez no le vamos a echar el aceite no le voy a poner azúcar para quemar la carne para que no me quede negrito la sopa y te vamos a echarla en lo que la carne se va haciendo que se sufriera un poco para luego ponerle agua y taparla con la ponerla hoy es precaparla para que la carne se ablande vamos a hacerlo con clina mis amigos vamos a poner un poco de agua un poco de sal para hacer los dompiles como vemos el agua ahí le voy a mostrar ahí rapidito esta es la harina de trigo vamos a vapear un poco de agua en un recipiente no voy a hacer mucho la mamá a mi hija le gusta la sopa con esto dentro le digo a que le ponga vamos a lavarlo las manos porque la tengo limpia porque esto si que hay que amasarlo con la mano ponemos el agua con sal a la harina que no se pase porque si no no se pueden hacer mucho así a volver a mover la carne a la harina a la harina a la harina y bueno vamos a ponerle el agua porque voy a tener la mano sucia de harina vamos a ponerle el agua a la carne porque luego tendré la mano sucia de harina echarle suficiente agua porque con esa agua es que vamos a hacer la sopa que se aglande y ahí la agua y así, que esté todo limpito, que no me gusta que tenga la... que te la ha visto ahí que se me apaga voy a ponerle la tapa y ya está y se vaya haciendo la carne bueno y lo que le comentaba los domplines no hay más que darle cariño a la harina ahora vamos a darle cariñito así acariciar la harina esto requiere de tiempo porque yo ahora tengo que darle cariño a la harina y luego la haremos así esta le falta aún no se dejará hacer porque le falta pero para darle una idea que cuando esté hecha esto es lo que le llamamos domplines cuando ya estén así esté bien hecha la harina así que vamos a pausar el vídeo para que no se haga tan largo que yo voy a seguir le dando un cariñito a esta harina ya la olla ha empezado su proceso de ablandar la carne yo he pelado los víveres todos sabemos pelar víveres ¿verdad? entonces no voy a ir pelando los víveres lo tengo en agua que es la patata o papa calabaza aquí en España que nosotros le llamamos auyama un plátano macho que tuve suerte que me salió verde porque a veces uno lo bebe y cuando lo está pelando pues ya están por dentro que están casi maduros y tenemos la yuca así que ya está en plana lavado y cabe en agua ahí para que el plátano no se me ponga negro lo dejamos ahí en agua y yo empecé a hacer los domplines pero dejé por ejemplo uno sin hacer así lo voy a poner tanto miren como es que como que se hace así el de este para mostrarlo yo estoy adelantando esto lo vamos a acompañar esta sopa con un arroz blanco cuando la carne esté ah esto lo tiene como les cuento esto no tiene tanta historia cuando la carne esté hecha en este mismo caldo con la carne vamos a poner los víveres y cuando los víveres estén blandos yo lo pruebe para que sean juntos pues yo voy a poner el agua del arroz que vamos a acompañarnos con el arroz blanco simple así así de simple así que vamos a dejar que la carne se haga yo voy a ir haciendo cositas por ahí se hace la carne se tapó la olla y metemos los víveres lo único que ya no volvemos a tapar la olla no voy a poner los víveres con la olla tapada no es necesario que se vayan a ir ablandando así ancha vamos allá que estamos activos he abierto la olla y ya está el caldo con la carne vamos a ponernos víveres pero vamos primero a echar el agua del arroz echar el arroz que ya el agua está hecha hiriendo y el agua está hiriendo y el agua está hiriendo y el agua esta hiriendo Vamos a colocar todos los víveres, y cuando empiece a hervir, entonces yo voy a poner los doblines para que no se peguen, tiene que estar el agua hirviendo, si no se pegan. Y así va, miren que pinta tiene, cuando el agua esté hirviendo vamos a poner los doblines. Estoy hirviendo el caldo de la sopa, ya tengo seco el arroz, vamos a taparlo, a recogerlo, vamos a ponerle el aceite, le vamos a echar los doblines, vamos a meter, así medio desacantado de sitio para que no se peguen hasta que cojan la forma de que ya. Hay que reformarlo de nuevo, es camino, como lleva mucho rato ya y que están hechos. Uy, bajarle el fuego a la ropa, no se me queme la ropa. Ahora no lo vamos a mover, lo dejaremos así, tranquilo, hasta que se pongan ahí un poquito medio hecho y luego lo podemos mover. El arroz está tapado. Cambio de planes, mis amigos, he tenido que cambiar la olla. Aquí somos cinco personas en casa y yo no quiero que la sopa tampoco me quedara seca cuando yo ponga el fideo, porque vamos a agregar un poco de fideo, ya yo lo he sacado aquí aparte el fideo que le voy a poner. Es un fideo super fino que en dos minutos ya está hecho. Entonces, he hecho cambio de planes en esta olla grande. Miren la pinta que tiene. Le he sacado ya las verduras, el cilantro y el lapio. Lo he sacado para que no se haga tan desecho dentro de la sopa. Y esta es la pinta que tiene, miren. Miren qué pinta tiene. Parecido como a un sancocho dominicano, pero hace falta más víveres. Así que lo dejaremos ahí porque no quiero que me quede seca, porque en la olla que estaba puesta anterior, que era la olla express, ahí era que iba a hacerlo. No iba a quedar con suficiente caldo y no quiero eso. Dentro de un rato voy a voltear el arroz, que ya el arroz ya está hecho. Y esto de cinco minutos ya lo tenemos hecho porque echaremos los fideitos luego cuando ya esté... Estoy dándole un poquito más de tiempo a los domplines. Esa harina y hay que dejar que esa harina se haga bien hecha. Y esto ya está, mis amigos. Esto ha quedado, mis amigos. Ustedes por qué no pueden probar ahí detrás de cámara. Esto ha quedado riquísimo. Vamos a apagarlo que esto ya está. Porque estamos aquí, el ruido del extractor que me vuelve loca, vamos a apagarlo. Alguien preguntaba ahí en un comentario, ¿qué ruido que tiene tu cocina? Pues mi cocina siempre está como que está en urgencia. Como que está en un quirófano. Esa es la cocina. Vamos a servir la comida y el que hoy no tenga su comida, que papá Dios se la dé. Vamos a empezar por el hombre de la casa, servirle al hombre de la casa. Ustedes por qué no pueden ver, mis amigos, la pinta que esto tiene. Más el arrocito blanco. Ah, ¿tú no quieres don Plines? No, don Plines no, es la vaina verde eso. ¿El apio? Yo se lo saqué, negro, antes de que se fuera a deshacer ahí. Voy a decir que mamá come. Sí. Hay comida suficiente aquí para cinco personas. Miren qué pinta, mis amigos. Y ya el arroz está hecho. Miren que el arroz. Tiene que quedar así suavecito en el estilo dominicano, miren. Y eso va acompañado con el arroz aparte en el plato. Así que, chao, chao. Por hoy finaliza este blog. Milagro blog. Lluvias de bendiciones. Denle a compartir y denle me gusta. Apóyenme ahí, mis amigos. Compártanlo con alguien. Chao, chao. Lluvias de bendiciones. Esto me viene bien porque la lluvia que me cayó a mí en la búsqueda de lo que tira, ya como que me cotipé. Así que tomándome este caldito nos va a venir muy bien. Chao, chao. Que Dios me le bendiga.